hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos fíjense aquí en el canal hacemos una dinámica promocionando canales pequeños de la comunidad latina así quizás más adelante comience también a promocionar canales de hablo inglesa ya les voy a explicar por qué entonces fíjense este es el canal del amigo jesus br le voy a dejar su enlace en la descripción para que vayan y lo visiten yo ya me suscribí yo me suscribo a los canales que promociono tiene un contenido dedicado al juego y pues súper súper divertido lo pueden visitar pueden ver su vídeo le pueden dar un poco de apoyo tiene 96 suscriptores gente la idea es apoyarnos como comunidad latina una suscripción no cuenta no cuesta nada realmente entonces traten de ayudar a este canal para que llegue a los mínimos a los 200 suscriptores en verdad que se lo merece también les quería a todos a todos los que están haciendo vídeos de war robots hay una comunidad pequeña este este es el disco oficial del juego la encargada de youtube del juego creo este canal es de creadores de contenido con menos de 500 suscriptores tiene bastante bastante gente activa allí intercambian vídeos intercambian visitas intercambian suscriptores entonces si ustedes quieren estar en contacto con otra gente que hace vídeos y tienen poquitos suscriptores vayan y métanse al disco oficial del juego le voy a dejar también el enlace en la descripción busquen esta este chat que se llama el creador de contenido menos de 500 suscriptores y pues activense allí con toda esa gente para que conozcan y se ayuden viendo vídeos ganando suscriptores etcétera pues allí he visto eso sí hay gente que se que está haciendo eso no se los olvide ir a visitar a jesus por favor yo lo veo a él bastante activo lo he visto ya lo reconozco lo veo bastante activo en el grupo de facebook promocionando su canal así que por favor vayan y ayúdenlo les dejo el vídeo para que se lo vacilen un buen rato allí y le dejen a él en los comentarios qué tal les pareció su vídeo gente nos vemos en una próxima oportunidad bye bye antes de empezar el vídeo quiero aclarar que pinceladas gráficas va a tener el derecho completo de utilizar este vídeo en su canal y abajo en la descripción está claro que permite la reutilización del material qué onda morritas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo pinceladas gráficas ya que él está haciendo el grandísimo favor de hacer una promoción a nosotros los canales pequeños y quiero darle las gracias bueno vamos a hacer una partida de bacon rush vamos a empezar vamos a sacar primero el mosquito un phantom y va por el centro voy a ir por la derecha para capturar la baliza y es otro phantom últimamente todo está está lleno de phantoms y de estelar phantom todo nick tingles y va un raven le bajamos los daños este también le ayudamos y liberamos la baliza bueno la meta de del vídeo será mínimo que lleguemos a los 100 suscriptores estaría realmente agradecido si te suscribes a este canal no te vas a arrepentir te lo juro activamos la habilidad y se lo bajamos los daños y voy para acá para que no captura la baliza a ver qué están haciendo por el momento vamos ganando 441 no está nada mal ver aquí qué es si phantom le bajamos activar las están creo que son todos los que me están atacando si eran dos vamos a ayudarle con el leche la habilidad quédate quieto a ver lo matamos si lo matamos quédese que ya está débil me da un pequeño lag no no lo matamos ese se lo van a llevar y vamos a ir por eso descargamos las armas para allá y tenemos la habilidad no se creo que lleva hidras a ver de ese lado no 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 lo llevamos ya lo mataron aquí ya todos están aquí en bola está todo el equipo nada espérate el blitz doble kill pobrecito ya lo mataron vamos a que se activa la habilidad a ver aquí no face shift y vamos la habilidad a ese que le disparen a ver disparen me ahora sí disparen me un clásico cuando tienes la habilidad nadie te dispara pero ya cuando no la tienes si te disparan no hace siempre me pasa a ver si lo matamos me acaba la recarga en grids vamos a esperar ahora sí vamos de una vez por él aquí va la habilidad están disparando y ya me mando vamos a sacar el lich cryo esta equipación la recomiendo bastante 100% si es muy brutal la que también les recomiendo es con a tu miser y esta a ver si lo matamos activa la habilidad por segunda vez lo matamos a ver si lo matamos ya ya sacaron los titanes si es un grifinidras este tipo de jugadores me dan asco si otro ese rabano brincó parecía un cuete a ver este lo matamos dime que lo mato lo mato y a ver patalo a ver patalo no no lo matamos y sacamos el aoyun nada vamos a ir por ese por ese auming si va a full gendarme gendarme a lo mejor no lo matamos a lo mejor no lo matamos pero aquí es más rápido se le disparamos que es el death mark aquí ya le empezamos a dar mira es que es muy buena la avenger aunque haya sido nerfeada ve cuánto le alcanzamos a bajar las avenger están a nivel 10 todavía con el death mark ya vamos perdiendo casi casi no quedan muchos de mi equipo sacamos el rabana y vamos a ver en qué podemos ayudarle al equipo se acerca un kill ahí se disparamos a ver si lo podemos inmovilizar ese ya se quedó inválido y ya se murió alto ahí capo ahí llegan dos titanes un auming y este un kill nada pero ahorita si me mata voy a aparecer aquí con el artur a ver a respawn antes de que muera este 11 la habilidad a ver si lo podemos matar este y al auming lo malo de esta es que si pueden hacerte daño por arriba obviamente porque no te protege el escudo a ver si me va a acabar las balas no yo creo que a lo mejor si me mata yo creo que si me va a matar bueno a ver si podemos ganar vamos 4 a 1 no queda todavía uno un haichi o un cujín de ese rabano a ver y vamos si ganamos o perdimos si ganamos bueno espera que te haya gustado el video no olvides suscribirte a mi canal y al de pinceladas gráficas que nos hizo el grandísimo favor de promocionar este canal bueno gracias por ver gracias